TARSONIS Hace siglos, cuatro naves prisión de la Tierra se desviaron de su curso y se adentraron en la profundidad de un sector remoto conocido como Coprulu. Allí aterrizaron de emergencia en los planetas Tarsonis, Moria y Umoja. Sin poder ir a la Tierra, los sobrevivientes armaron colonias por todo el sector. La más grande, Tarsonis, fue fundada por un gobierno poderoso y progresivamente opresivo llamado la Confederación. Incitado por los actos terribles de este gobierno, Arturus Mengs formó los hijos de Khorhal. Este ejército rebelde luchó por derrocar a la Confederación y liberar el sector Coprulu. Mientras que Mengs y su resistencia luchaba por derrocar a la corrupta Confederación, una amenaza aún mayor se enfrentó a los Terran. Sin advertencia, enormes naves de guerra alienígenas aparecieron y rodearon el planeta confederado Shao-Sara. Dijeron que eran Protos e incineraron la superficie del planeta para luego retirarse misteriosamente. El planeta había sido infestado por otro tipo de alienígenas, los Zerg. Estas criaturas monstruosas amenazaban con cubrir todo el espacio Terran, y los Protos procuraron erradicarlos antes de que se esparcieran. Los Zerg ya habían alcanzado el planeta aledaño, Marsara, y el alguacil Jim Raynor luchó por salvar a los colonos aterrados luego de que el gobierno confederado los abandonara a la suerte de la amenaza alienígena. Los hijos de Korhag intervinieron salvando miles de vidas ante la furia de los Zerg y los enigmáticos Protos. Indignado con la confederación, Raynor se unió a los rebeldes y así conoció a Sarah Kerrigan. Kerrigan había sido una fantasma al servicio de la confederación, y compartía con Raynor el deseo de liberar al sector cómprono. A medida que se intensificaba la batalla contra la confederación, su vínculo se fue estrechando. Pero Mengs llevó su odio y ambición demasiado lejos. Ordenó que se colocaran unos dispositivos en el mundo capital de la confederación, Tarzones, que atrajeron a los Zerg para que aniquilaran a toda la población. Los Protos, liderados por el ejecutor Tarzadar, decidieron ayudar a los Zerg a vencer a los Zerg en lugar de purgar toda la vida del planeta. Mengs envió a Kerrigan a impedir que Tarzadar interfiriera. Mientras que Kerrigan combatía contra los Protos, los Zerg arrasaron con Tarzones y diezmaron la población. Habiendo logrado su cometido, Mengs se fue del planeta, abandonando a Kerrigan a los alienígenas. Repugnado por la traición de Mengs, Raynor se fue de los hijos de Korhal. Se dirigió rápidamente a la superficie del planeta para salvar a Kerrigan, pero era demasiado tarde. No quedaban rastros de ella. Gracias por ver el video.